Búscanos en YouTube, The Urban Flow 507 Ella hizo creer que me amaba y era mentira y nunca me amó Ella me engañó, maldigo la hora ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías, ¿por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Mientras tú te la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Mientras tú te la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Solo yo puedo quererte Ay, una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo dominarte Sí, porque conozco muy bien Cuál es tu debilidad en la cama Tú has tenido miles amores Ay, pero ninguno han podido Apagar ese volcán que llevas por dentro Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado Envenenarme, pero no puedes Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme El amor que sientes por mí Sigue la cuenta Arroba de Urban Flow 507 Una mujer amada en la cama Y ahora tú me estás buscando Estás diciendo que solo yo fui capaz De descubrir la sensación Que había en tu cuerpo De sentirte mujer Traté de darle todo Lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía yo La destrozó Pero no, no me voy a seguir Pero no voy a seguir luchando Que se vaya Donde jamás La vuelva a ver Algún día te darás de cuenta que fui bueno Y llorarás, 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 llorarás Pero ya yo no estaré para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no The Urban Flow, The Urban Flow 507.net I've got the power Pero yo te juro que aunque te amo no quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte, todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partida Algún día te tocará enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Ya encontré la maestra que andaba buscando Ella me ha enseñado tanto Y ahora soy profesional Sigue la cuenta Arroba The Urban Flow 507 Ya encontré la maestra que andaba buscando Dime si tú quieres que te enseñe lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso Y luego vamos al apartamento Y ahí te enseñaré cómo hacer el amor Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Oh The Urban Flow The Urban Flow 507.net Y no hay luz Guay Déjame desnudar tu cuerpo entero No tienes por qué asustar Mi objetivo es enseñarte Quiero acariciar tu cuerpo muy lentamente Sé que eres fruta nueva Y no te puedo maltratar Yo quiero hacerte llegar Llegar al éxtasis Sé que nunca lo has hecho Sé que es tu primera vez No tienes por qué asustarte Mi objetivo es enseñarte Porque soy tu profesor Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Te lo voy a demostrar T-Urban Flow T-Urban Flow 507.net Ahí sí Martínez Tu camarón DJ Alexander Pity One Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez DJ Alexander Pity One Llévene a su apartamento Y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño Y es mi primera vez Abuse de mi inocencia No importa lo quiero hacer Usted Usted me ha enloquecido Maestra, enséñame Cuando la vi Maestra, enséñame usted Maestra, enséñame usted Tu camarón The Urban Flow The Urban Flow The Urban Flow 507.net